Ucrania rechazó el lunes los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia propuestos por Moscú. El ejército ruso había anunciado horas antes la suspensión temporal de ataques en algunas zonas con fines humanitarios. Esta no es una opción aceptable para abrir corredores humanitarios. Nuestra gente no irá desde Ivankov, desde Dimer, desde Vysgorod, desde cerca de Kiev hasta Bielorrusia, para luego tomar un avión e ir a Rusia. En Kiev, los soldados ucranianos fueron vistos preparándose ante un posible ataque ruso. Los combates están teniendo lugar ahora mismo. En este momento en Busha, Irpin, Gostomel, se está librando una batalla ahora mismo. Puedo decir que nadie se va a mover de Kiev. Cada casa, cada calle, cada puesto de control resistirá hasta la muerte si es necesario. La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1.700.000 personas a salir de Ucrania, y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además, el agravamiento del conflicto también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro. Los países occidentales han impuesto sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y oligarcas para asfixiar la economía rusa y presionar a Moscú a detener su asalto. El presidente ruso Vladimir Putin equiparó estas represalias económicas a una declaración de guerra y prometió que Rusia logrará neutralizar a Ucrania, ya sea por la negociación o por la guerra.